No es culpa tuya Tuve la opción de no caer en tus mentiras Pero me dejé llevar Yo te buscaba, yo me insinuaba Yo me quería equivocar No es culpa tuya No me pusiste una pistola en la cabeza Para llegar hasta aquí Ya te había dicho, es un capricho Que siempre quise cumplir Pero no es culpa tuya Es culpa mía por meterme en tu terreno No eras de nadie y yo quise ser tu dueño Soy transparente Y lo que siento lo enseño Pero no es culpa tuya Es culpa mía por andar con mis santos Te abrí mi corazón cuando cerré mis ojos Para besarte esos lindos labios rojos Pero no es culpa tuya Es culpa mía por meterme en tu terreno No eras de nadie y yo quise ser tu dueño Soy transparente y lo que siento lo enseño Pero no es culpa tuya Es culpa mía por andar con mis santos Te abrí mi corazón cuando cerré mis ojos Para besarte esos lindos labios rojos No es culpa tuya No es culpa tuya No es culpa tuya ¿Qué qué es lo enseño? Lo enseño